Música Hoy en Negocios en tu Mundo La clave está en el subconsciente con Ricardo Eiris Realidad aumentada aplicada en la industria con Esteban Higuita de Arista Nanotecnología en la agroindustria con Yudira Zapata de Nanotecol Y la comunicación como agente de transformación social con Alejandra Echavarría de Mente Abierta Música La clave está en el subconsciente, es el planteamiento que nos hace nuestro invitado de hoy aquí en Negocios en tu Mundo Ricardo Eiris, el creador del método Integra Ricardo, qué gusto tenerlo acá en nuestro programa y cómo es que un ingeniero de sistemas da un cambio radical a su vida Y hoy es una persona que viaja por todo el mundo creando espíritus muy felices Pues mira, fue un cambio desde el interior, un cambio de una necesidad de encontrar realmente mi felicidad Cuando en el año 2009 decidí cambiar de profesión, decidí que mi profesión era ser feliz Y todo lo que hice a partir de entonces fue dirigido a eso, a encontrar esa paz interior que es la felicidad Entonces Ricardo, qué es lo que pasa ahí en ese momento, que usted nos cuente cómo se dedica a estudiar diferentes técnicas, metodologías Para luego dar lugar a una propia Pues mira Juan Carlos, en el momento en el que decidí hacer ese cambio de vida y convertirme en un profesional de mi felicidad Lo que hice fue mirar pues hacia adentro, realmente hacia donde nos dice la ciencia ¿Y qué nos decía la ciencia? Pues la ciencia nos dice que somos energía y que pues tenemos una parte de nuestra mente Que es la mente consciente, otra que es la mente subconsciente Y me puse a investigar realmente pues qué caminos teníamos para poder llegar al subconsciente Y cambiar esa forma de interpretar las situaciones que vivimos en la vida Y bueno, empecé a estudiar, a investigar, a conocer herramientas técnicas que nos permitían llegar al subconsciente Y lo que hice fue pues analizarlas, ¿no? Lo que buscaba realmente era entender por qué funcionaban Y en qué momentos realmente se producían los cambios, la transformación Y qué era exactamente lo que se estaba transformando Y bueno, a raíz de eso, pues al final acabé estudiando más de 50 herramientas o técnicas de transformación Y comprendí que no había ninguna que realmente abordara todos los elementos, todas las piezas que nuestro subconsciente tiene Porque realmente en el fondo es una especie de puzzle que se compone de distintas piezas Y decidí pues crear pues método integra como metodología que nos permitiera abordar todos los elementos Que realmente intervienen en esa transformación del subconsciente Aquí en ese punto me parece muy importante, Ricardo, que expliquemos entonces qué es método integra Y por qué es una herramienta tan poderosa de transformación humana para vivir pleno y feliz Pues mira, método integra, como te decía, es una metodología que en realidad nos permite acceder al subconsciente Y ir poniendo cada una de esas piezas en su lugar Nosotros a nivel del subconsciente tenemos creencias, por supuesto, como bien sabes, tenemos bloqueos emocionales, tenemos traumas Y tenemos también acceso a esa realidad energética que tenemos a nuestro alrededor Y que también nos condiciona muchas veces y nos lleva a vivir experiencias que no somos nosotros libremente quienes las estamos eligiendo Pues lo que hacemos en método integra es, con herramientas muy simples, muy fáciles, muy rápidas Hacer esa transformación, ir poniendo cada una de esas piezas en su lugar Si tenemos un trauma que nos impide avanzar en una dirección en la vida a que queremos ir Pues tenemos que liberarlo Si tenemos un bloqueo emocional tenemos que quitarlo Tenemos que ponernos las creencias que realmente nos lleven en esa dirección Todo eso lo hacemos de forma fácil, de forma rápida Realmente la filosofía que hay detrás de método integra es que todo lo podemos hacer de forma fácil, rápida Y sobre todo sin sufrir, sin tener que ir a mirar al pasado y encontrar el origen de la programación que tenemos Ricardo, me parece muy importante que abondemos en cada uno de esos tres aspectos que usted mencionó ¿Qué son las creencias y por qué son tan fundamentales en la vida? Lo mismo con los bloqueos e igualmente con los traumas Las creencias son esa interiorización que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida De cualquier situación que vivimos, todas las experiencias que vivimos, todo lo que oímos, nos dicen Lo que vemos a nuestro alrededor, qué pasa, qué sucede Nosotros vamos interiorizándolo y a raíz de eso estamos determinando cuál es nuestra respuesta Delante de otras situaciones que son similares a esa En el fondo nuestras creencias nos llevan a merecer o a no merecer Nos llevan a considerar que somos capaces o no somos capaces de hacer determinada cosa Es decir, todo eso son creencias que realmente nos impulsan o nos frenan Si yo tengo la creencia de que a mitad del camino cuando aparece cualquier inconveniente Siempre lo dejo y nunca llego hasta el final Pues evidentemente lo voy a dejar siempre a mitad del camino Porque mi creencia me lleva a vivir esa realidad Cuando hay una discrepancia entre mi mente consciente Es decir, entre lo que yo quiero y lo que tengo programado para hacer a nivel de mis creencias Quien gana, quien siempre sale vencedor es el subconsciente La realidad aumentada es un tema que determina la manera como nos relacionamos Y ha sido fundamental en la evolución de algunas industrias Como el diseño, la construcción y el entretenimiento Hoy está con nosotros Esteban Higuita de Ariza Quien nos va a explicar un poco más acerca de este tema Esteban, bienvenido a Negocios Muchas gracias Ana Esteban, ¿en qué consiste la realidad aumentada? Es muy importante hacer esa claridad de qué es realidad aumentada y qué es realidad virtual Y cuál es la diferencia La realidad virtual es sumergir en un ambiente 360 grados a una persona Por medio de un dispositivo que puede ser unas gafas Donde la persona puede mover la cabeza Y le da la sensación de que está en ese ambiente Mostrándole toda una realidad creada En cambio la realidad aumentada, estás viendo la realidad Pero te ponen unos objetos virtuales que no existen realmente Entonces para eso se utiliza la cámara de algunos dispositivos Para mostrar esa realidad aumentada Esteban, ¿cómo nace la realidad aumentada y en qué sectores de la industria la podemos ver? La realidad aumentada nace en un contexto de entretenimiento En los videojuegos principalmente Después se fue llevando a otros campos debido a su utilidad Y sus grandes aplicaciones en otras industrias Por ejemplo, ahora la realidad aumentada se está aplicando en otros campos Como lo es la medicina, la visualización arquitectónica, la construcción Incluso en la industria se está aplicando actualmente Para tomar datos de las máquinas y de los procesos También se está aplicando en la parte publicitaria mucho En donde se muestran objetos, se hace publicidad de los productos Mediante esta tecnología como de los 3D Esteban, danos algunos casos de éxito Algunos de los casos de éxito que tenemos actualmente Es en la comercialización de productos También en la visualización arquitectónica Para mostrar proyectos no construidos Hemos trabajado con empresas farmacéuticas Donde le muestran a los visitadores médicos Cómo es la enfermedad, qué consecuencias tiene Y cómo pueden los productos de la farmacéutica Ayudarle a los pacientes Y todo esto mediante estas tecnologías Esteban, muchas gracias por estar en este programa Cuéntanos cómo podemos encontrarte Gracias a ti Ana por la invitación No me pueden encontrar en aristadev.com O en Facebook como Aristadev también Gracias, este es Negocios Para aprender y disfrutar del mundo empresarial La motocicleta se plantea como una herramienta interesante Muy importante en el mundo empresarial y de los negocios Pero algunos cuestionan el tema de seguridad ¿Qué tan segura es? Por eso hay compañías como AKT Motos Que vienen impulsando campañas de seguridad vial Sobre este y otros temas Vamos a hablar con Camilo Jaramillo Saldarriaga Que es el Jefe Nacional de Ventas de AKT Bienvenido Camilo Muchas gracias por la invitación Por darnos compartir este espacio Y por comentarles un poquito Como le dijiste al principio De ese maravilloso mundo de las motocicletas Camilo, hablemos sobre el tema específico De la seguridad Pues hay quienes dicen que una motocicleta Realmente es muy insegura Ustedes vienen trabajando para crear una cultura De un manejo seguro de esos vehículos Bueno, la pregunta que haces es muy interesante Y para nosotros es muy importante Primero, generar conciencia Porque lo que dice es muy cierto Todas las motocicletas vienen construidas y diseñadas Con sus elementos de seguridad Somos conscientes que lo peligroso no es la motocicleta Es la cultura y la forma en que las personas las manejan ¿Cierto? Entonces como compañía venimos trabajando En estos temas fuertemente Porque cada vez somos más conscientes Que entre más conscientes a las personas A la forma de conducir la motocicleta Entre más se entiendan Que al otro lado hay alguien Que los está esperando en la casa Que no hay que manejar afanes Y eso va muy acompañado a la campaña Que maneja Catemotos que se llama Mi familia me espera Y es que en cualquier lugar del mundo Cualquier persona que conduzca un vehículo Y principalmente una motocicleta Siempre tiene que entender Que hay alguien que le interesa al otro lado Y por eso queremos generar esa conciencia Que cuando se maneja este tipo de vehículo Sea bajo toda la responsabilidad Y la calma Para poder llegar al otro lado Donde se es el querido Camilo, hablemos sobre esos avances tecnológicos De la misma motocicleta Pero además de todos esos accesorios Para que el motociclista Cada vez esté más seguro El primer elemento fundamental El casco El casco es un elemento Que no es negociable Porque es la mejor forma de proteger En caso pues al usuario De un accidente, ¿cierto? Claro, que no lo mire Sí, sí, sí Como te moviste De que es como De como te moviste De que es como Listo, listo Bueno, entonces lo primero El casco Elemento fundamental de seguridad Porque es lo primero Que te protege Y te cure En cualquier cosa En cualquier anomalía O accidente que tengas Lo segundo Y se utiliza en muchas partes Sobre todo Hay que tener mucho en cuenta Guantes con protección Pecheras Hay coderas Hay temas para las rodillas Pero sobre todo Un buen manejo Teniendo en cuenta El ambiente El entorno Te estás moviendo En condiciones húmedas Por ejemplo En llovizna En invierno En nieve Hay que entender Que hay unas condiciones De manejo muy distintas Empieza a jugar el tema De frenado Empieza a jugar el tema De la conducción Y la forma en que el piloto Se desempeña en la moto Pero sobre todo La prudencia Del afán Nosotros somos fieles Creyentes que Ese tema reduce mucho Porque hace que las personas Conduzcan conscientemente La motocicleta Que eso es muy importante Adicional las motos Vienen ya con elementos De frenado Como ese Los frenos ABS Cada vez mejora más El sistema de frenado Cada vez vienen con accesorios Para proteger Al usuario En caso tal De un accidente Pero lo más importante La responsabilidad Es uno ser consciente De que tengo todos estos elementos Y los utilizo En el momento de usar la motocicleta Camilo Hablemos sobre Cómo se mueven Los diferentes mercados Cuáles son los mercados Que ofertan más motocicletas Y cuáles son los mercados A donde está llegando Más fuerte la demanda Bueno Hace mucho tiempo atrás China Son los que vienen liderando Pues por temas de población Y por temas de desarrollo Muchas de las motocicletas Que se venden Por ejemplo En nuestro país O en otros países del mundo Son de procedencia china Pero quienes vienen creciendo Demasiado Evolucionando mucho El mercado de motocicletas Es India India en este momento Viene desarrollándose mucho En el tema Sobre todo De economía de combustible Son muy fuertes en eso En temas de tecnología Entonces vienen Como en ese acompañamiento Y aliándose con empresas De otros países Para producir en India Y también algunas Para producir en China Para poder vender A nivel nacional A precios muy razonables Que sean como motocicletas Para todo tipo de usuario Y con todas las condiciones De seguridad y tecnología La nanotecnología Es una ciencia Relativamente nueva Y conforme avanza su estudio También crece La aplicación en la industria Para hablar de este tema Está con nosotros Yudira Zapata Ella es gerente Y socia de Nanotecol Yudira Bienvenida a negocios A ti Ana María Muchísimas gracias Por la invitación Bueno Yudira Cuéntanos a los televidentes Qué significa la nanotecnología Si mira la nanotecnología Es algo muy bonito Todo el mundo lo mira Como si fuera algo de la NASA Y la nanotecnología Ya llegó a Colombia Llegó a nuestros hogares ¿Qué pasa? Y es que la tecnología Tradicional llegó a sus límites Nos soñamos con teléfonos Más livianos Con teléfonos Que nos dure la batería Dos días Y no tengamos que cargarlo Pero la tecnología micro Ya no puede lograr Superar esto Por eso llega la nanotecnología ¿Qué es la nanotecnología? Es trabajar La materia a escala atómica A tamaño del átomo Cuando yo logro trabajar La materia a escala atómica ¿Qué pasa? Genero nuevas propiedades Plásticos Que no conducen Energía eléctrica Ahora van a ser conductores De energía eléctrica Textiles Que se te mojan No Ya no te preocupes Te puedes mojar en la lluvia Porque ya no te vas a mojar Ya van a repeler el agua Televisores Cada vez más livianos Y más asequibles Más económicos Para el mercado Yudira Cuéntenos entonces ¿Qué aplicaciones Tiene la nanotecnología En la industria actual? ¿En qué industrias? ¿Cómo podemos encontrar? ¿En qué productos Podemos encontrar esta tecnología? Es muy interesante Porque ya estamos viendo La nanotecnología en el mercado En los celulares Ya los tenemos Porque ves que cada vez Son más delgados ¿Cierto? Eso es nanotecnología Tienen componentes nano Que le permite facilitar eso En las cremas de la cara Ves que ya vemos cremas Que tienen efectos De rejuvenecimiento Y más activos Que uno dice ¡Oh! Es magia Y realmente sí Es nanotecnología Esas partículas Tamaño nano Le permiten ser más eficientes En la industria aeronáutica Vemos materiales Que son Parecidos al metal Pero son aún Mucho más livianos ¿Por qué? Porque son en plástico Son poliméricos ¿Cierto? En la industria De alimentos Los superalimentos Son los alimentos Que van a tener Mayores nutriciones Donde tienes una pastillita Que te da el alimento De todo De todo un día En general Ya vemos en todos los sectores Aplicaciones nanotecnológicas Yudira Cuéntenos entonces ¿Cómo puede aportar La nanotecnología En un ambiente sostenible? La nanotecnología No es que sea La solución del mundo Ni sea mala Ni buena Todo depende del ser humano ¿Cierto? Como cualquier tecnología Si tú la tecnología Tradicional La utilizas Solo para armas Y no en beneficio De la comunidad Como en la medicina Está mal Lo mismo La nanotecnología La nanotecnología Es un avance En la tecnología Y la puedes utilizar Para el bien humano Ana, nosotros desde la nanotecnología Esa es nuestra posición Nuestra posición Y nuestra misión Es apoyar O impulsar El desarrollo De ciudades Inteligentes ¿Qué quiere decir eso? Ciudades sostenibles Estamos preocupados Porque seamos Más eficientes Con cero emisiones Mente Abierta Nace en el año 2014 Para la promoción Y la prevención En los espacios De programas E impactos sociales En la ciudad de Medellín Para hablar de ello Está con nosotros Jenny Alejandra Chavarría Ella es cofundadora Del programa De Educomunicación En Mente Abierta Alejandra, bienvenida Jessica, muchas gracias Y a ustedes muchas gracias Por invitarme A ser parte de Negocios en tu Mundo Alejandra, y contémosle A los televidentes De Negocios en tu Mundo ¿Qué es Mente Abierta? Yo podría decir Que Mente Abierta Es una empresa Es una organización Pero realmente Mente Abierta Es un proceso Que siempre está En constante transformación El foco de nosotros Es la comunicación Y la educación Transversalizado Por el trabajo colaborativo Y la apropiación social Del conocimiento ¿Por qué un proceso En constante transformación? Porque cada proyecto Porque cada proyecto Que nosotros emprendemos Nos transforma Y logramos transformar Algunas de las dinámicas Algunas de las personas Que hacen parte de ello Un proceso Que se valida Por el trabajo colaborativo Por el trabajo creativo Por el conocimiento Por la Educomunicación Es un proceso Que finalmente Tiene ese propósito De transformar De generar capacidades De ir más allá De informar Para educar Para generar movilizaciones Desde el ser Hasta el trabajo En conjunto con otras personas Cuando se habla De metodología De la transformación positiva ¿Qué es lo que se refiere O a qué estamos llamados Con esto en Mente Abierta? Cuando en Mente Abierta Hablamos Que nuestros contenidos Estrategias Talleres Actividades Están dispuestas A generar transformaciones Estamos diciendo Que hay un gran involucramiento De todo el ser humano Que hace parte del proceso Tanto de nosotras Como las que emprendemos Ese proyecto Tanto de la organización Que lo promueve Como de la comunidad Que está ahí ¿Por qué? Porque promovemos Su participación activa Porque lo llamamos A reflexionar Porque lo llamamos A pensar Porque lo llamamos A validar Porque lo llamamos A crear de forma conjunta Cada aspecto Cada idea Cada contenido Cada actividad Cuando cada persona Es reconocida Conocida en su esencia Es llamada A participar Esa persona Se impulsa Y se motiva Y cuando se impulsa Y se motiva Actúa Y cuando actúa Hay una transformación Alejandra Contémosle un poco A los televidentes De negocios En tu mundo Cómo se logra Esta transformación Cuáles son esos procesos Que ustedes han logrado Y cuáles son esos cambios En cada una de estas zonas Como en Mente Abierta Nosotros hablamos Que uno de los pilares Es el trabajo colaborativo Ese trabajo colaborativo Está desde la misma Ideación de la estrategia Nosotros nos reunimos Con la organización A generar la estrategia Y nos reunimos Con la comunidad Que va a participar A que proponga ideas Para la estrategia Desde ahí Ya estamos trabajando La colaboración Y decimos Que logramos Un proceso de transformación Porque ellos Se involucran En todo O sea La comunidad Participa en absolutamente todo Son los que dicen Qué contenidos Se van a generar Esos contenidos Cómo se van a generar Son los que investigan Para generar esos contenidos Son los que indagan Son los que preguntan Son los que proponen Y ya luego Cada grupo especializado En esos contenidos En esa actividad En ese proyecto Pone todo su accionar Para que ellos Terminen haciendo Un buen contenido Un ejemplo de ellos Por ejemplo Memoria Joven Que lo hicimos en 2014 Donde eran chicos De diferentes comunas De Medellín Chicos de chicas Y ellos Investigaron Sobre el conflicto armado En cada una De sus comunas Y encontraron Muchas historias De reconciliación De memoria Y esas historias Las quisieron plasmar En contenidos La mensajería instantánea Es una poderosa Herramienta de comunicación Que nos permite Acercarnos más Amigos Familia Colegas Pero a qué Nos estamos enfrentando Bajando aplicaciones Gratuitas De internet Hoy nos acompaña Felipe Estrada Él es el gerente De mercadeo De COGA Services Felipe Bienvenido a Negocios Ana muchas gracias Por la invitación Qué bueno estar aquí Y poder hablar De todo este tema Que es tan interesante Para todos en este momento Felipe ¿Qué podemos entender Por ciberseguridad? Hoy en día Ana Todo lo que hacemos En las redes Queda en las redes Por eso es importante Saber Qué manejo Le damos A toda la información Que damos Recibimos En internet Por eso Existen aplicaciones Que hoy en día Te ayudan A que la comunicación Realmente quede segura Que quede en manos De donde debe estar Que es nuestra Hoy en día Nosotros somos El producto De una cantidad De aplicaciones Que invierten dinero Todo el tiempo En volverlas entretenidas Pero al final Nosotros estamos siendo El producto de ellos Venden nuestra información Privada Venden todos Nuestros gustos Venden toda nuestra dinámica Para que ellos puedan Con eso Ganar Esta industria Gana mucho dinero De cuenta De nuestra información Entonces ya es tiempo De como levantar la mano Un poco Y decir Basta Y nuestra información Tiene que quedar Donde es Por eso Existen aplicaciones Como esta Que nos pueden ayudar A que la información Quede donde tiene que estar Felipe cuéntanos Qué tan fácil Estamos cediendo Nuestra información personal Cuando bajamos Una aplicación Gratuita de internet Bueno Cuando nosotros Bajamos las aplicaciones A nuestros terminales móviles Estamos dando Alrededor de unos 35 permisos Para que ellos Puedan operar correctamente Dentro de las Dentro de nuestros Terminales móviles Eso es un peligro Porque le estás dando El permiso Para que puedan Acceder a tu ubicación A tu lista de contactos A tu micrófono A una cantidad de cosas Que nuestros celulares Tienen Y pues Eso se nos vuelve Vulnerables en algún momento Un dato curioso Es que Una de las compañías Más grandes De mensajería instantánea Puede acceder A tu micrófono De manera remota A si el terminal Este completamente apagado Se vuelve un micrófono Que graba El ambiente Constantemente Entonces ya ven El grado De complejidad Que es esto Porque Pues toda tu información Va a estar Metida ahí Y a la exposición De cualquier persona En cualquier momento Felipe entonces Qué precauciones Deberíamos tener nosotros A la hora de descargar Aplicaciones De utilizar estas herramientas Es importante Que cada vez Que vamos a descargar Una aplicación Revisemos Con conciencia El tipo de permisos Que le vamos a dar A estas aplicaciones Recuerden que Se los mencioné Están pidiendo Ubicación Están pidiendo Listas de contactos Micrófonos Algunas de ellas Sin embargo Pueden funcionar Si no les dan Los permisos suficientes Pero no Al final No van a funcionar Correctamente Entonces es importante Que leamos Busquemos funcionalidad Busquemos servicio Busquemos calidad Y confidencialidad Porque es que Hoy en día Las aplicaciones Se gastan mucho dinero En volverlas entretenidas Pero que tan funcionales Son para nuestras vidas Es importante Que entendamos Que la privacidad De nuestro entorno De nuestras conversaciones De nuestros negocios De nuestra familia Es importante Tenerla asegurada Y lo más importante Es que usen Aplicaciones Que tengan Y den esa confiabilidad Que nosotros estamos Solicitando O sea Estamos pidiendo Tenerla 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 Gracias por ver el video.